El día de hoy, vámonos a ensamblar el mejor equipo costo-beneficio para todo 2024 sin gastar tanto dinero. Vamos a ensamblar todos los componentes, obviamente, uno por uno, a detalle, para que ustedes sepan cómo hacerlo. Y después vamos a ver las pruebas de este ensamblaje para que también sepan a la perfección cómo nos fue. Todas estas computadoras las encuentran, obviamente, en hypro.com.mx para toda la República Mexicana. Por el momento, todavía no podemos enviar fuera del país. Esperemos hacerlo pronto porque muchos nos lo solicitan. Así que vámonos inmediatamente y empezamos, obviamente, con el procesador que tenemos por acá. Tenemos un Cori 5 13,400. ¿Por qué no un 14,400? Porque todavía no lo encontramos en el mercado y, aparte, si lo encontramos, está, obviamente, mucho más caro. Tenemos que aprovechar que son exactamente lo mismo estos dos procesadores, el 14,000 y el serie 13,000 y a un menor precio, pues, obviamente, muchísimo mejor. Este procesador sí tiene su disipador stock en la caja y aguantaría, la verdad, sí. Funcionaría bien con el disipador stock o, mejor dicho, funcionaría. No perfectamente, porque sí se podría llegar a calentar en algunos casos, pero podrían dejárselos si así lo quieren. La tarjeta madre es esta que estamos utilizando, la B760M-A. Esta tarjeta madre no es el chipset completamente de entrada, que sería el H710, sino que utilizamos una poquito mejor, que la verdad, está perfecta. Está perfecta para este procesador, para sacarle un muy buen rendimiento y que trabaje al 100%. Y, aparte, tener más cualidades, porque recuerden que entre más alto sea el chipset, más cualidades nosotros tenemos en cuestiones de expansión. O sea, audio, más cantidad de memoria RAM en velocidad, mejor dicho, y demás cuestiones. Ahora, esta es la página, como les había dicho, hypro.com.mx, y están nuestras computadoras LEGO. Ahí tenemos todas las computadoras LEGO para gamers, para arquitectos y demás, bien segmentadas por precios, que sean lo mejor por cada una de ellas, ¿vale? Ahí ya la acaban de ver. Ahora, aunque el disipador stock está bien, en este ensamblaje decidimos meterle un disipador de torre, para que esté, pues, obviamente, mucho mejor. Mucho más frío este procesador y este ensamblaje en general y que vaya, obviamente, de rechupetones. Y, aparte, son muy económicos. Como este disipador gambias, ya vieron, 480 pesos mexicanos, es mucho, muy barato, no nos mueve tanto el presupuesto en general de la computadora. Y va a trabajar de rechupetes. En los lugares más cálidos, con este le va a ir perfectamente. Tenemos ahora memoria de RAM DDR5, obviamente, porque estamos utilizando una tarjeta madre B760, fíjense muy bien, porque hay tarjetas madre B760 que son DDR4 y hay tarjetas madre DDR5. En este caso, estamos utilizando estas DDR5 que son perfectas y son 16 GB DDR5 para nosotros poder utilizar con todo IRGB como base en una computadora para videojuegos de este estilo. Es una verdadera joyita, ¿eh? Y estas memorias, la verdad, están chulas, chulas y están de rechupetones. Costo-beneficio, muy bien. Ahora vámonos con el almacenamiento NVMe PCI Express 4.0 de 1 TB de la marca Kingston. Muy, pero muy económico y que tienen unas velocidades de rechupetones. Para que nosotros instalemos nuestro sistema operativo, nosotros instalemos los videojuegos que más usamos, instalemos absolutamente todo y que quede de maravilla. Que quede de maravilla ahí todo lo necesario en uno de 1 TB NVMe. Súper rápido todo. Ahora vámonos con la tarjetona de video, la RTX 4060. Una verdadera joyita en cuestión de precio ya porque ya bajaron muchísimo sus costos anteriormente. Tienen unos costos por los cielos, estas tarjetas de video. De hecho, esto que estamos mostrando aquí hasta se me hace un poquito caro, que yo las he visto hasta los 5,500 pesos mexicanos en el mercado. Y es una verdadera joyita. Ya su costo ya está mucho mejor y anteriormente decían, no, no vale la pena una 4060 de este estilo. Ahora sí, vale mucho la pena. Yo, aquí también están nuestros cursos, señores. Nuestros cursos para que se vuelvan expertos en el mundo de las computadoras para videojuegos y profesionales. La fuente de poder, 750 watts. Esta fuente de poder está un poquito sobrada para este ensamblaje. Un poquito sobrada. El ensamblaje con una de 650 watts está bien. Pero con 750, mucho mejor. ¿Qué no? ¿Qué no? Mucho mejor esto. ¿Por qué? Porque así nosotros en un futuro, con este procesador, podemos hasta expandir a una tarjeta de video más poderosa si lo requerimos. Todo el ensamblaje queda perfecto hasta para ponerle una 4070 Ti si nosotros queremos en un futuro y sacarle más caña. Pero está re chula esta Inguine. Tiene todas las protecciones necesarias. Buena capacidad de watts. Certificación. Todo bien. Ahora vámonos con el gabinete. Tiene 3000 de Airfloor de Corsair. De NSTX te iba a decir. Este gabinete está muy bien. También está la opción de los H6 de NSTX-T o los H7. El H9 ya se eleva un poquito el precio. Pero hay mucho de dónde escoger afortunadamente en este rango de precio. Si ustedes quieren economizar más, pues bueno. Ahí vean. Ahí vean cómo economizarle un poquito más al gabinete. Pero a mí me gusta que tenga tres ventiladores al frente, un ventilador atrás por fábrica. Y en este caso a este le faltó. Le faltó. Afortunadamente nuestra computadora es muy fresca en cuestión de procesador y de tarjeta de video. Entonces no vamos a tener problemas de calentamiento y nada de eso. Opcional ponerle unos ventiladores a IEX. Ahora sí vamos al lado del ensamblaje. Ya empezamos por ahí. Tenemos el procesador, el 13400, montado en el socket 1700 inmediatamente. Se dieron cuenta y lo instalé muy rápido. Ahora estamos instalando la unidad de estado sólido. Iba a decir el almacenamiento, pero es la unidad de estado sólido NVM. Y el disipador de torre también se instala muy rápido. Ya en la actualidad creo que es muy fácil instalar una computadora en general. O sea, armar una computadora en general es muy fácil. Siempre y cuando tengan paciencia, tengan mucho cuidado al hacer las cosas y se echen todos los videos de aquí en el canal. Obviamente, mis protones, deberían de inventarse un maratón de los ensamblajes que tenemos aquí en el canal. Los invito a todos a que se inventen un maratón este fin de semana o el próximo fin de semana, el que sea. Hávense un maratón de nuestros videos para que se vuelvan expertos armando ahí las PCs. Ahí miren. No sé qué estaba haciendo con la pasta térmica, discúlpenme. Discúlpenme, no sé qué estaba haciendo ahí al principio con la pasta térmica. Según yo la quería ahí esparcir con lo que venía de fábrica, pero pues no. Tuve que utilizar una tarjeta y miren, ya me quedó preciosa. Lo quería hacer ahí con la misma, pero no me salió para nada. Ya después quedó preciosa. Ahora sí estoy instalando el disipador de torre. Ya con mi pasta térmica viene esparcirita con una tarjetita. Como debe de ser, ¿verdad? Como debe de ser. Miren nomás. Qué bello, ¿eh? Qué bello. Ahí va agarrando buena forma ahí nuestra tarjeta madre con el disipador, ¿eh? Y no está nada mal este disipador para su costo tan barato, su costo tan contenido. Me gustó. Para instalarlo, muy sencillo. Pues su bracket, la tornillería, no le aprieten de más. Ventilador perfectamente instalado. Ahí también con sus seguritos. Y conectamos, obviamente, para terminar la instalación de este, pues sus cables. Ahora, ahí estamos poniendo la memoria RAM. Presten atención con las dos manitas y ¡clac! Que haga hasta el fondo. Y fíjense que esté activado el dual channel. O sea, donde debe de ir colocar la memoria RAM que tiene su lugar. Para que presten atención en eso. Ahora, vámonos con la fuente de poder. Estamos instalando ahí la fuente de poder, sus cuatro cablecitos. Sus cablecitos. Sus cuatro tornillitos. Proto. Y aquí tenemos cuatro tornillitos alrededor de la fuente de poder para que quede bien sujeta. Vámonos ahora con la instalación de la tarjeta. Todos se los he estado mostrando en detalle para que ustedes mismos lo hagan. Se dan cuenta es simplemente ir poco a poco, poco a poco. Algunas de las tarjetas madre actuales, o si no es que la mayoría de gama alta, ya tiene este shield puesto en la misma tarjeta. No se preocupen, no tienen que ponerlo como yo lo hice anteriormente. Entonces, lo puse primero ese, después puse la tarjeta madre. Pero si se fijan, pasé unos cablecitos por detrás de la tarjeta madre, ya que su tamaño es micro ATX de la tarjeta madre, pero con el ancho de una ATX. Así es. Así que lo hice de esta manera para pasar los cables y que no se vean tan expuestos al momento de conectarlos a la tarjeta madre. Ahí se pueden dar cuenta. Pusimos todos y cada uno de los tornillitos a su alrededor. Déjenme, me echo un traguito de agua porque la garganta me está doliendo. Está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío. Pero bueno, ahí estamos conectando todo, miren. Y ahí estamos pasando hacia la parte inferior, hacia la parte trasera, perdón, el cableado para hacer una buena gestión de cables. Ahora vámonos con el cableado ahí, el de 24 pines. Ya lo pusimos. Vamos a poner, ahora vamos a poner el de EPS, que es el que alimenta nuestro procesador. Es el que le lleva corriente a nuestro procesador para que pueda funcionar. Si no lo conectan, esto no va a prender, señores. Vamos a conectar el panel frontal también, que ahí se lo estoy mostrando un poquito a detalle. ¡Ah! No se crean, no se ve nada. Está mi mano ahí toda metida. Ok. ¡Ah! Estaba... ¡Qué bárbaro, Proto! Ese conector que puse ahí era del RGB. ¡Qué barbaridad! Y miren ahí nomás con qué ganas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Proto! Ve nomás esa cara que estás poniendo a quitar el... ¡Ay! Hasta se me hizo agua en la boca de hacer eso. Miren nomás, ¿eh? Quitando todo el plástico de la tarjeta de video. ¡Qué bárbaro, Proto! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo disfrutamos armar computadoras en este canal, eh? ¡Amo armar computadoras en este canal, señores! Y ahora sí vamos a colocar la tarjeta de video. Bien fácil, de volada. Quité ahí los dos de expansión traseros. Sí, estas laminitas. Puse la tarjeta de video. Pongo su tornillería inmediatamente. Y el cable PCI Express que lo alimenta de 8 pines. Está poderosísima. RTX 4060. Miren nomás. De volada. ¡Qué chulada, eh! ¡Qué chulada de maíz prieto esto! ¡Qué chulada! Ahora, vamos a poner una buena gestión de cables por la parte trasera. Esto me encanta a mí hacerlo. Esto a mí se me hace algo súper satisfactorio cuando lo hago bien. Y me gusta hacerlo bien siempre, ¿verdad? No, bueno, luego no me queda tan bien. No sé por qué luego me critican mucho. Pero miren, ahí me quedó perfecto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de esta gestión de cables que me aventé por acá? Y nomás. ¡Ay! Obviamente las manitas. ¡Ufas! Vámonos con las tomitas épicas y después con las pruebitas. Aquí en las tomitas épicas, es para que disfruten ustedes. Súbele la música, mi Javisón, aquí. ¡Súbele, mi J. Y ahora sí, pues vámonos a las pruebitas. Vámonos a las pruebitas. Vamos a ver cómo le va a este ensamblaje con juegos de ayer y hoy. Sí, porque luego no puedo poner todos los juegos más actuales, más modernos todo el tiempo. Porque, pues ya quieren que el Starlink, que ya... Ah, no, el Starlink no es un juego, es un... El Starfield, el Starlink es el de internet, el de lo hermoso. ¿Quieren que ponga un montón? Pero pues también está cañón, que yo quiera todos los juegos. Pero adquiero los mejorcitos. Los mejorcitos para que nosotros, pues podamos sacarle bien provecho a las computadoras y que ustedes vean su rendimiento. Vean nomás, el Shadow of Dawn Riders, 100 FPS, ¡qué joya! Sí, señor. ¡Qué joya! ¡Ah, la chavala y tiene 32 GB! Yo dije 16 GB. ¡Qué bárbaro, Proto! 32 GB, que es DDR5, ya les pongo todo lo que es DDR5, 32 GB, sí es cierto. Este computador... Ahí le pone el Javisón en gran... 32, Proto, no 16, cálmate. ¡Cálmate! Vean nomás, qué belleza, ¿eh? 160 FPS se está dando en Shadow of Dawn Riders. Esto solamente lo había visto en equipos de gama ultra mega alta. Pues claro, esta es una verdadera joyita, mis protones. Una verdadera joyita. Vamos a ver Overwatch cómo nos va. Overwatch 2. ¡Ay, me gusta esa que le pusiste nuevo, eh, mi Javisón! ¡Ven ahí! Me gusta ahí que le puso la portada del videojuego antes de... Y nos está dando 60 FPS. ¡Uf, nos fue muy mal! ¡Nos fue muy mal! ¡Ah, no es cierto! ¡280 FPS! ¿Qué? ¿Qué? Un buen monitor competitivo. Aquí iría de rechupetes. Oye, ¿se ve mejor la toma de la cámara secundaria que estamos viendo? Que el gameplay en sí, que la capturadora. Esa capturadora como que no le mete tanta calidad, ¿eh? A ver. O es porque yo lo estoy viendo así. No, es porque yo lo estoy viendo así, ¿verdad, mi Javisón? Lo estoy viendo en tiempo real, yo. Por eso. Oye, 250 FPS. ¡Uf, monitor de 240 Hz! Para competitivo en Overwatch, esta PC. Señores, si quieren que haga PCs acordes a videojuegos en específicos, por favor, coméntenlo. Oye, pronto una PC para Overwatch, oye, pronto una PC para PUBG, oye, pronto tal cual. Y el próximo año, este 2024, o bueno, si ya estamos en 2024, este 2024, me pongo a hacer todos los ensamblajes específicos para ciertos juegos. Todos. Voy a intentar inventarme uno por mes. 12 en el año. O a lo mejor más, no sé, dos por mes, tal vez podría ser. Vámonos ahora a uno muy amado por ustedes, Call of Duty Warzone 2.0. Vamos a ver cuántos FPS, cuánto le tiran, antes de que empiece, antes de que empiece. Pónganme, pónganme aquí en los comentarios. Esta PC va a dar 100 FPS, pronto. Páganmelo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y vean la configuración gráfica que estoy usando, ¿eh? Ahí les he estado poniendo la configuración gráfica para que puedan apreciarla, para que puedan ver cómo les va. Si ustedes lo quieren así, yo lo estoy poniendo en gráficos altos, ¿eh? Buenas calidades, todo en alto, ¿vale? De rechupetones. Vamos a ver. ¡Hala, chavales! 120 FPS. Yo lo puse muy avanzado. ¡Uy, se me está cayendo el agua por acá! No, pongo este por aquí. Creo que no me estorba. Ahí creo que no está. 127 FPS. ¡Ufa, señores! ¡Qué chulada! Pero qué barbaridad, miren. Pero aquí yo soy manquísimo. O sea, yo podría tener una computadora de este estilo, una PC Gamer así de bella, así de hermosa, y perder todo el tiempo. ¿O no? Porque creo que por aquí se viene algo bueno, ¿eh? Mis protones. A ver, atención. Atención, mis protones. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! El Proto jugando bien por primera vez y matando a alguien en Warzone. ¡Felicidades, Proto! ¡Felicidades! No sé por qué me encanta, me fascina, me vuelve loco. Me pone la piel chinita todo el tiempo el PUBG. Me fascina. Me fascina jugarlo. No entiendo. No entiendo por qué a la gente no le gusta. Y miren nomás qué joya. Todo en épico, ¿eh? Todo en lo más alto, lo ultra. Y ven, y necesito levantar las cosas. Pasando, levantando como si nada. 80 FPS, 70, no. Oye, pero le puse todo muy alto, ¿eh? Me pasé de lanza, ¿eh? Mejor es optimizarlo, definitivamente. Mejor es optimizarlo. Porque me pasé de lanza. Le puse todo en ultra y este juego no se juega así. En modo competitivo. ¡Ay, Proto! Ya te tumbaron. Ya te tumbaron otra vez. Siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo con estos juegos. Malo. Me dicen, oye, Proto, ¿en verdad te gusta el PUBG? Le digo, sí, me encanta. Y me dicen, ¿por qué no aprendes a jugarlo? Me da mucha tristeza cuando me dicen eso. Mucha, mucha tristeza. Oye, ¿me la hicieras ahí la puerta, porfa? ¿Me la emparejas? Porque hace mucho frío. No, no me hicieron caso acá, mira. Les valió. Les valió. Vámonos a Fornito. Miren nomás qué joya. Todo también en épico. Vámonos. Épico, 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 épico. Fornito para 2024. ¿Me la emparejas ahí, por favor? ¿Me la emparejan? Gracias. Es que el frío está bien duro y ustedes... Mira, entrego mi mantita. Pero bueno. ¿Qué pasó ahí? Oye, me dio muy pocos cuadros. ¿Qué les pasa a Fortnite? Cada vez le optimizan menos, ¿eh? Va de mal en peor Fornito. Va de mal en peor Fornito. ¿Cómo 50 FPS? Si es una computadora con una 40, 60 y un core y 5. No lo entiendo, ¿eh? Fornito, no sé qué le hacen al motor gráfico. Obviamente lo puse todo en épico. Dije, obviamente lo tienen correr arriba de 60. Lo único que me decepcionó, pero eso es problema del videojuego. Eso no es problema de la PC. La PC es una joya. ¿Ya vieron los cuadros que nos dan todos los juegos? Es una verdadera monstruosidad. Pero no sé qué onda con Fornito. Jugadores de Fornito, ¿me pueden comentar qué está pasando? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Y yo soy malísimo también. En todos los juegos soy malísimo. Y miren la PC tan bonita que me cargo. Soy malísimo en todos estos juegos. Y eso es todo, señores, de esta computadora. Ya vieron cómo va el rendimiento en los videojuegos. Ya vieron cómo se ensambla. Perfecta costo-beneficio para 2024. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.